El mundo de la fotografía y de la imagen en general ha evolucionado muchísimo durante los últimos años. Y en mi caso, desde que tuve una cámara en mis manos, tuve muy claro que la fotografía era mucho más que fotografiar la realidad de los instantes. Mientras estudiaba bellas artes y me especializaba en pintura, fui aprendiendo de manera autodidacta todo lo que sé sobre fotografía. El proceso fue muy lento, pero también muy gratificante, porque hacer fotos es lo que más me gusta. Por lo tanto, llevarme conmigo mi cámara y hacer fotos continuamente fue muy fácil y poquito a poco fui aprendiendo por mí misma. Lo que al principio empezó siendo retocar las imágenes en Photoshop de manera muy básica, a lo largo de los meses se fue complicando y acabó convirtiéndose en crear desde cero escenas fantásticas que solo tienen cabida en nuestra imaginación. Muchos dicen que esto no es fotografía, otros dicen que es ilustración, otros lo llaman fotomontaje, pero para mí es mucho más que todo esto. Para mí se trata de crear imágenes desde cero y se trata de que a través de ella puedo contar mis historias. Me he fotografiado de cientos de maneras, porque como podréis ver, todas mis imágenes son autorretratos. Me he fotografiado volando un globo, me he fotografiado levitando en sueños e incluso en el fondo del mar. Por eso hoy me gustaría contaros a todos vosotros una pequeña parte del trabajo que hay detrás de cada una de estas fotografías, desde la parte más creativa hasta la más técnica. Todo proceso fotográfico y todo proceso creativo se inicia siempre con una idea y en mi caso esa idea nace de la necesidad de expresarme, expresar un sentimiento, contar una historia, dar una opinión, contar un problema que me ha ocurrido. Por eso antes de empezar cada fotografía lo primero que me pregunto es ¿qué es lo siguiente que quiero expresar? ¿Qué es lo siguiente que quiero contar al mundo? Como veréis, si ponemos todas mis fotografías en conjunto, os daréis cuenta de que todas son fantásticas, soníricas, pero todas son diferentes. Algunas son más oscuras, otras son más personales, otras son más fantásticas, que te recuerdan más a la niñez, pero todas y cada una de ellas tienen un punto en común y es el hecho de que todas son fruto de las experiencias que he ido viviendo a lo largo de mi vida. En el fotomontaje para mí hay una cosa muy importante y es el hecho de trabajar con los elementos que me rodean. Para mí el mejor escenario es el que tengo a mi alrededor y intento coger siempre elementos, objetos que estén al alcance de mi mano. Para eso os he traído esta imagen que se llama The Fisher, el pescador, es una de las fotografías que he hecho durante este año. Y bueno, para hacer esta foto necesité tan solo cuatro objetos que fueron una caña de pescar, un charco que allí en Bilbao es muy fácil conseguirlos, un paisaje urbano que en este caso es un graffiti y por último la protagonista, que vuelvo a ser yo, una vez más, pero vestida con un chubasquero amarillo. Al final el fotomontaje no deja de ser un collage, es una imagen final en la que simplemente hemos recortado pedacitos de otras imágenes y las hemos puesto en una imagen final creando una realidad totalmente diferente. Aparte de estos elementos hay otro que también utilicé que aunque no aparezca en la fotografía final, a mí me va a ayudar mucho, que es esta banqueta. Al final yo estoy sentada en la orilla de un charco y necesito que las piernas estén totalmente colgando porque si no, no me va a cuadrar. Entonces bueno, pues sentándome en esa silla ya conseguí esa postura que necesitaba. Y también tuve que crear por mí misma el reflejo de mis piernas, que luego podré utilizar en la foto final. En total para este fotomontaje utilicé seis fotografías, de las cuales he ido cogiendo los pedacitos que más me han ido interesando. Antes de pasar a la parte de Photoshop, porque os voy a enseñar las capas, me gustaría enseñaros de una manera muy esquemática cómo es mi flujo en Photoshop. Primero trabajo las imágenes de fondo. Una vez tengo el fondo, trabajo la parte del personaje. Con el personaje después me meto con los elementos, que en este caso son la caña y el reflejo. Y por último, una vez tengo la imagen terminada, lo que hago es ya retocarla, darle los colores, el contraste, la iluminación, etc. Bueno, voy a pasar ahora a la parte de Photoshop. Yo os voy a ir explicando poquito a poco cómo hice la fotografía. ¿Veis bien la foto? Tenemos el fondo. Como veis, lo que voy a utilizar aquí va a ser la parte del charco y del suelo. Porque luego, como os habéis fijado en la imagen final, el fondo no es el mismo. Aquí tenía unos grafitis que la verdad no me gustaban mucho porque distraían bastante. Y en ese mismo muro, unos metros más para adelante, había un grafiti diferente que me llamó mucho la atención, que es este, ¿vale? Era de un árbol. Me gustó mucho este grafiti porque me parecía que si lo metía dentro de la imagen podía generar incluso un trampa, antojo. No sabías muy bien si lo que estabas viendo era una pintura o si era realmente un bosque, etc. Entonces, pues decidí utilizarlo para la fotografía. En esta capa, lo que hago es estirar un poquito la imagen para rellenar el hueco que me queda en la izquierda, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí lo que hago es un pequeño cambio de color, ¿vale? Yo tenía ya muy claro desde el principio que iba a ir vestida con un chubasquero amarillo. Entonces, me daba un poco al ojo el hecho de que el árbol fuera rojo porque quería jugar con los colores amarillos y azules. Entonces, decidí cambiar el color del árbol, ¿vale? Así se producía un juego visual entre el fondo y el protagonista. Por otro lado, le di un poquito de contraste en el suelo, ¿vale? Al generar contrastes en los planos más cercanos al espectador, lo que hace es que el ojo se fije justo en la persona que se encuentra en el centro de la imagen. No te dispersas, no te pones a mirar lo que queda alrededor de la imagen, sino que te vas al punto concreto. Ahora ya me metería con la parte del personaje. Aquí estoy yo. Esto os lo voy a acercar un poquito para que lo veáis mucho mejor. El Photoshop a veces se tiene la idea de que esto es ir dándole a botones y que las cosas van apareciendo y desapareciendo, ¿vale? Hay un trabajo muy importante detrás de todo esto y sobre todo un trabajo manual. El Photoshop para mí es simplemente un lienzo en blanco. Entonces, yo puedo pintar, puedo borrar, puedo hacer lo que quiera, pero se hace de manera manual, ¿vale? Aquí, en este caso, para que el personaje quede totalmente aislado, lo que hice fue con la gomita de borrar poquito a poco y durante unas cuantas horas fui borrando todos los bordes, ¿vale? Para que quedara perfecto. Pero nos queda aquí una zona conflictiva, que es la zona del pelo, que como veis, bueno, esto ya se hace un poquito más difícil ir pintándolo, que se podría hacer, pero bueno, para ahorrarnos un poquito de tiempo, yo lo que hago es crear unas capas nuevas encima de esa y mediante, cambiando un poquito los colores y cambiando un poquito el contraste, para que lo entendáis mejor, pues van desapareciendo las zonas más grisáceas, ¿vale? Aquí ya hemos quitado la parte de abajo y si veis ahora, justo debajo de mi boca y de mi barbilla, que queda un poquito de amarillo, lo he pintado de azul y ya ha desaparecido por completo. Ahora me meto con la parte del chubasquero. El chubasquero era amarillo, pero yo quería que fuera más amarillo todavía. Entonces le vamos a dar un poquito de luz y un poquito de saturación, ¿vale? Y por último, para terminar con el personaje, le quiero dar un poco de luz en la cara. Cuando nosotros nos presentamos delante de un lago, de una superficie con agua, un espejo, eso nos va a reflejar luz. Entonces lo tenemos que reflejar también en la imagen. Siempre tenemos que pensar qué es lo que ocurriría en esa fotografía si estuviéramos en ese momento. Entonces lo que voy a hacer es darle un poquito de luz en mi cara, en mis brazos y en mis piernas. Aquí una vez más vuelvo a generar más contraste en el suelo. ¿Notáis la diferencia? ¿Cómo os fijáis más en el personaje? Y ya empezamos con el reflejo y con la caña de pescar. Aquí tenemos la caña de pescar con sus ondas. Y aquí tengo el reflejo de mis piernas. Este reflejo es el que os he enseñado antes que creé sentándome de rodillas al lado. Aquí hay una cosa que sí que hice digital, que creo que es lo único, que es ponerle el corchito. ¿Lo veis que cambia de color al color rojo? Ahí está. Y luego pintando poquito a poco, con mucha delicadeza, voy creando a lado de mis piernas las ondas. Estas mismas ondas que hay en mis piernas son las que he utilizado también a la hora de fotografiar el corcho pegando contra la superficie del agua. Y ahí tendríamos más o menos el reflejo de las piernas. La foto ya está terminada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues retocar la imagen en general. Yo no puedo ir retocando estas fotografías antes de tenerlas ensambladas, porque al final luego no encajarían. Sería imposible, porque retocar cada una por separado, cada una quedaría con unos colores diferentes. Entonces vamos a esperar a tenerlo todo ensamblado. Y una vez lo tengamos, empezamos a retocar. Aquí ya veis que cambia totalmente el color del fondo. Aquí añado un poquito más de contraste en los reflejos. Y por último le doy un poquito más de saturación a los azules. Me difumino un poco la piel para que quede bonita. Genero un poco de textura. Esto no lo vais a notar mucho porque casi ni se aprecia. Y por último, último, lo que hago es las sombras las dejo un poquito más rojizas. Y esta sería la fotografía final. Bueno, para añadir, me gustaría deciros que la fotografía para mí no es solo un hobby. La fotografía es una forma de vida. Desde que soy fotógrafa he aprendido a ver el mundo desde otro punto de vista. Y la fotografía me ha enseñado muchas cosas. Pero a lo que más me ha enseñado ha sido a comunicarme y a expresarme. Y espero que durante muchos años más pueda seguir contando historias. Muchas gracias. Gracias.